Antes de presentar esta nota, quiero dar una noticia de último momento, que salió un comunicado del PRO de diputados, que dice Desde el bloque del PRO nos reunimos con el oficialismo y le solicitamos que mejore su oferta y agregue la garantía salarial que beneficie a los docentes universitarios que menos ganan. Esperamos una pronta respuesta al gobierno. Esto es porque en el transcurso del día de hoy, el PRO comunicó elípticamente que va a apoyar al gobierno en el veto a la ley de financiamiento universitario y están terminando de negociar a ver qué le pueden sacar al gobierno para no quedar desde el PRO entregando 100% la causa de las universidades públicas. Ahora están planteando una negociación en torno a mejorar la oferta para los docentes que menos ganan. Bueno, habrá que ver en qué termina esta negociación. En ese marco, vamos a saludar a Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura de la Nación y secretario general del MAD, del Movimiento al Desarrollo, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, que fue parte del PRO, o es parte del PRO, ahora nos va a decir, para ver cómo analiza estos movimientos del PRO. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Vinocurte saluda. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Seguís siendo parte del PRO? No, desde antes de la elección presidencial de la segunda vuelta, cuando el PRO decidió apoyar a Javier Milei, ahí yo decidí que ese era mi límite y me alejé del partido, y se diría que afortunadamente, porque creo que lo que hemos visto desde entonces fue un acompañamiento masivo, con la solitaria excepción de la votación por los fondos reservados de la SIDE, todo lo que propuso el PRO lo apoyó, lo acompañó, y bueno, sabía, yo sospechaba que eso era el final de una época para el PRO y lamentablemente los hechos me dieron la razón, creo. Bien, ¿cómo analizás esta situación de que el PRO esté acompañando al gobierno en un veto a una ley que financia la educación universitaria, que básicamente lo que hace es recomponer los salarios docentes, ¿no? Sí, estamos hablando como del principio básico para que una institución o para que algunas instituciones como son las universidades públicas puedan seguir funcionando con algún grado de normalidad, y es curioso y doloroso a la vez porque el mayor presupuesto universitario en los últimos años fue el que se otorgó durante el gobierno de Macri, y hoy ver al partido acompañando este ajuste brutal e insensato donde el nivel de deterioro del presupuesto ronda el treinta y pico por ciento, digo, queda el treinta y pico por ciento del presupuesto que tenían las universidades para su funcionamiento, es sin dudas penoso. Yo creo que el PRO no representaba eso, aunque lamentablemente hoy parece representar los distintos aspectos, los jubilados, hace unas semanas, en este caso el ajuste a las universidades, si de ahí una... yo recuerdo cuando en la campaña se decía, bueno, mi ley no va a poder, buscando el voto, no va a poder hacer lo que quiera porque ahí va a estar el PRO, los legisladores del PRO para impedirlo, y sin embargo los legisladores del PRO no han impedido nada, han apoyado prácticamente todo, en un proyecto que para mí está muy alejado de lo que representó el PRO en su momento de, digamos, de mayor éxito, en el año 2015, 2016, 2017, cuando se proponía a sí mismo como un gobierno alejado de los extremos ideológicos, como un gobierno con... o como un partido que promovía el debate público democrático y hoy apoya a un presidente que insulta a todo aquel que disiente con él, ¿no? Digo, para mí es una enorme desilusión, pero bueno, ellos tienen sus razones para hacer lo que hacen, yo tengo las mías para no hacer lo que ellos hacen. Bien. ¿Bren? Hablando de motivos, Pablo, Brenda, Struminger, te saluda. ¿Cómo estás, Brenda? Bien. ¿Cuál es el motivo por el cual crees que el PRO ha tomado esta actitud? Tanto en el caso de Mauricio Macri, de una manera más crítica o condicionada, por más que, como decís, ha terminado apoyando toda la mayor parte de las medidas del gobierno, y en el caso de Patricia Bullrich, que directamente impulsa una fusión con el gobierno. ¿Cuáles son los motivos que vos encontras? Yo creo que hay motivos diferentes en ambos casos. En el caso de Patricia, claramente hay una búsqueda de ser parte del poder, a cualquier precio y a cualquier costo, sin que importen las ideas. En el caso de Macri, creo que hay algo más de ideas que comparte con mi ley, al menos en el plano del ajuste macroeconómico, de las variables macroeconómicas, pero también tienen que ver, para mí, con la fundamentación que se dio a por qué el gobierno de Macri fue como fue, y algunos creen, quizás Macri entre ellos, que aquello que no salió bien, no salió bien porque se debieron hacer las cosas como mi ley las está haciendo. Y yo no comparto esa posición. Yo sigo siendo un defensor del gradualismo, aunque hoy no esté de moda, sigo siendo un defensor del diálogo, sigo siendo un defensor de buscar consensos con la oposición, todo lo que mi ley no hace. Entonces creo que hay, por un lado oportunistas, por el otro lado hay gente que probablemente esté de acuerdo con mi ley, aunque lo exprese más o menos abiertamente, y después hay personajes de la política que pretenden ser parte del gobierno, sin que importen las contradicciones que eso implique con relación a las ideas que sostuvieron hasta diciembre del año pasado. O sea, creo que es una combinación, digo, y cada uno juega en una de esas tres categorías en mayor medida. Y después estamos los que nunca nos gustó el autoritarismo, los que estamos en contra de los gobiernos de extrema derecha, y por lo tanto no formamos parte ni del gobierno ni de quienes los apoyan. De alguna manera formás parte de una fuerza opositora que todavía no termina de conformarse. ¿Cómo ves o vislumbras que se va a terminar conformando? ¿Entre qué actores te gustaría que se conforme una fuerza opositora que sea capaz de hacerle frente al gobierno en alianza con PRO eventualmente el año que viene? Mira, es una pregunta de difícil respuesta. Está lo que yo quisiera que pasara y está lo que puede ser que pase. A ver, en las manifestaciones en defensa de la universidad pública se vio algo que para mí me genera una enorme señal de optimismo. Si personas que hemos estado confrontando durante muchos años, que tenemos ideas diferentes, puntos de vista distintos, pudimos marchar juntos en defensa de una causa que nos parece que debe ser apoyada más allá de la identidad política de cada uno. El mileísmo ofrece oportunidades para eso todos los días. La defensa de la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, la defensa de la diversidad sexual, de las políticas de género. Digo, hay una agenda de las acciones frente al cambio climático. Digo, hay una enorme agenda de temas que hacen a nuestras convicciones democráticas y pluralistas en las cuales poco a poco nos podemos ir encontrando. Ahora, falta mucho porque sobre todo lo que falta es la construcción de una alternativa económica que ofrezca a los argentinos mejores soluciones que las que está proponiendo el gobierno, las que está llevando adelante el gobierno. En ese sentido, la idea del desarrollo es una canción que podemos cantar muchos, digo, independientemente de nuestro origen o de nuestra trayectoria. Si la idea de que el modelo narcocapitalista no ha sacado a ningún país adelante, entre otras cosas porque no se ha practicado en ningún otro país de la Tierra, y el experimento que estamos viviendo a cabo tiene resultados por demás inciertos, abre las puertas para una conversación más profunda en términos de cómo construir un capitalismo diferente en la Argentina. ¿Cuál es el rol que el Estado tiene que tener allí? Porque no se trata de volver a ningún lugar del pasado, sino de construir una idea de futuro diferente. Y en esa idea de futuro estoy totalmente seguro que los distintos grupos opositores a mi ley, más tarde o más temprano, vamos a tender a concluir. Pablo, deberías concluyendo... No solo desde una perspectiva defensiva, no solo por la indignación, no solo por el lamento, no solo por la queja que nos produce las acciones del gobierno, sino por elementos propositivos que permitan mostrar que hay caminos mejores para desarrollar la Argentina que los que lleva adelante mi ley. Perdón. No, por favor, ¿te verías concluyendo con algún sector del peronismo? Y en caso de que sí, ¿cuál sería el ala con el cual te verías más identificado? No tengo ningún problema con ningún peronista. No tengo ningún peronista de cualquiera de los grupos que existen. ¿Para el kirchnerismo tampoco? No existe. Para mí, ¿sabes? Es una discusión pasada. Es decir, tengo mil diferencias con el kirchnerismo. Me he manifestado innumerables veces en contra del kirchnerismo. Ahora, a mí me interesan los kirchneristas, quienes creen en valores que yo también creo, no en los líderes políticos. Creo que también hay que leer el cambio de época. Los liderazgos políticos que nosotros conocimos hace, digamos, a lo largo de nuestra experiencia democrática, van cambiando. Y creo que la señal que nos está dando este tiempo que estamos viviendo es la necesidad de una profunda renovación de los elencos de la política. Es decir, hoy hay peronistas que se tratan entre sí como si fueran partidos diferentes. En el PRON lo acabamos de prevencionar, en el radicalismo sucede algo parecido. Es decir, para mí hay un espacio por construirse que tiene que ver con valores comunes y con acuerdos que se puedan construir en función de cómo gobernar mejor que cómo lo hace esta gente. Yo no tengo, en ese sentido no puede haber proscripciones, no puede haber... Yo con este no me siento. Yo con los que no me siento es con los que definen el autoritarismo. Ese es mi límite. Otros tendrán otros límites. El mío es ese. Y es el único que no pienso atravesar. Digo, ahora, con los que quieren... No es una discusión sobre el pasado esta, es una discusión sobre el futuro. Digo, yo puedo seguir pensando todo lo que pienso sobre la experiencia del kirchnerismo, sobre la experiencia del peronismo en general, sobre las experiencias radicales. Pero eso no va a cambiar el futuro. Lo que va a cambiar el futuro es que nos sentemos y pensemos, bueno, ¿cómo hacemos para que la Argentina tenga los niveles más altos de rendimiento en las pruebas PISA dentro de 5, 10 años en toda América Latina? Y esa es una causa que va más allá. ¿Cómo hacemos para reducir los indicadores de desigualdad en la Argentina? Digo, ¿cómo lo hacemos? Digo, ya sabemos que tenemos una sociedad muy desigual. Probablemente la culpa sea de mis ley, de los que estuvieron antes, de los que estuvimos antes, de los que estuvieron antes, de los que estuvieron antes. Pero eso no resuelve la discusión sobre la pobreza o la falta de inclusión. Digo, la Argentina no puede resolver hoy la indigencia. No estamos hablando de la pobreza. Estamos hablando de que la gente puede irse a dormir habiendo comido. Digo, en ese plano las etiquetas me resultan irrelevantes. Lo digo sinceramente, digo, ¿a quién votó, a quién apoyó, en qué gobierno estuvo? No me parece algo que nos deba limitar en la búsqueda de acuerdos, en la búsqueda de una conversación democrática, porque lo que se trata es de cambiar el presente. El pasado ya no lo podemos cambiar. O sea, yo no voy a dejar de señalar las críticas que he tenido, como seguramente otros no lo harán, con respecto a las críticas que han tenido sobre el gobierno de la que yo forme parte. Pero el problema es que nos quedamos empantanados en una discusión sobre el pasado, mientras el gobierno actual destruye la Argentina del presente. Pablo Beluto, ex ministro de Cultura de la Nación, del PRO en su momento, hoy muy crítico. Te agradecemos, José, esta comunicación con Muy Lunes. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.